bien familia gracias buenas noches república dominicana como cada jueves feliz de estar con ustedes nosotros siempre complacido de llevarles novedades de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento y como siempre muy bien acompañado de mi compañera madeline harrigan y nuestro compañero marlon chicos buenas noches buenas noches buenas noches república dominicana como siempre encantada y complacida de estar acá como siempre con ese entusiasmo con esa alegría llevándole lo que está picante en el medio de la parada del habla marlon y noche a todos los que nos están sintonizando en este momento felices porque hoy vamos a tener una sorpresa hay como que no sé henry como que me dijo que iba a ser un casting pero nosotros estamos completos aquí no lo que pasa es que nosotros necesitamos tener una compañera o un compañero que nosotros estamos así que quiere decir que no hay una mujer sin gusto una mujer que tenga el corazón estrecho así que quiero que me hagan las pruebas yo lo voy a decir, yo voy a hablar porque de verdad mi compañera Madeline la estima, les quiero muchísimo chao, vete con Dios no, no, no se lo están llevando al diablo y no pagan pero nosotros tenemos que entrar ya de una vez en información de farándulas, Enric, ¿qué tienes tú? mira, yo estoy muy así como en el aire porque yo no sé qué es lo que está pasando con el concierto del Alfa se dice que se están regalando boletas se dice que no va gente ¿qué opinan ustedes de lo que está pasando? justamente esta mañana estuvimos en una rueda de prensa y el productor Simon Díaz acaba de decir que están habilitando espacio para la gente de VIP pero en las emisoras y en todos los lugares están regalando boleta están regalando boleta tú eres un venenoso porque tú sabes que el Alfa es el que la tiene tú crees que el Alfa viene mira, él está regalando boleta porque quiere imitar el gesto caritativo que hizo backbone en un concierto recuerden que los estos tipos de conciertos sacan una gran cantidad de boletas para darle los programas de televisión claro lo que me sorprende mi vida que faltando dos días que comienzan a sacar todos los invitados yo pienso que hay que apoyar el talento dominicano porque si apoyamos a otros artistas que venía que hacerlo gratis entonces yo no creo que el raúl un hombre tan dotado de esa pieza perdón me va a cambiar por esta gallera ambulante mi vida y como tú sabes que el raúl es tan dotado yo dije que este casting se va a caer porque ayer en el estreno oficial de más allá del deseo del señor raúl grisanti y nuestra querida cantante ya en el un día la pito no estuvo entonces qué va a pasar ahora con el casting porque tú lo aplica para acá yo me quedo con madeline no sé qué va a hacer mi vida yo no salgo de la fiscalía me voy a volver a meter allá recuerda que la fiscalía yo ando vestida así la pito todos los días porque con el problema que tiene con la mvp o sea pero así que está en cuidado estoy totalmente de acuerdo contigo el alfa tenía que con como agradecimiento a su público gracias a hacer ese cociente ese concierto en vivo mi vida para no decularse ay no ok yo entiendo que no me imagino que tú tienes tu boleta ya no 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 miren yo no soy muy fan del alfa pero yo entiendo que tiene su público y el hombre ha trascendido en territorio internacional y siendo que él no ha trascendido que él hay gente que está llamando a la embajada de venezuela tranquilo que todo está bajo control que claro que carol y claro pero es que ella ya lo necesitaba ella necesitaba un nuevo amor aquí en república dominicana tiene 2 está bien sí ya yo le voy a decir a estos chismosos la pito no se va a quedar ya yo voy a lanzar el chisme mira y ese gochinche bien escuchando tiene un novio nuevo super al cadáver ambulante era justo y necesario el cadáver ambulante yo le voy a dar me gusta yo quiero darle yo quiero dar el cadáver ambulante vivo la que sí vio que estaba bien fue carol y que por fin consiguió un nuevo amor señor ella se lo merece pero ese drama de que de sacarla de un restaurante con una sábana y ese show verdaderamente que la gente se monta en todas las olas pito yo tengo un chisme para ti ok tú eres amigo de ellos pero a mí no me importa de boys de boys tuvo que buscar a marta heredia no 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 si pito vino a martes de boy que se va a llevar hoy del circo otra vez ok prometo que no voy a hablar de ese desastre que de boys no pero por lo menos lo lanzó por lo menos lo están haciendo que era un quitapolvo muy grande porque invitaron a la nave y porque le están mandando a los que salieron una invitación perdón tú hablabas que hay que apoyar lo nuestro claro que voy a más de vuelo y tú también porque participé pero perdiste pero por lo menos consul por lo menos participé y perdí y raúl no paga y yo me voy a trabajar aquí no me tienen que dar dinero yo como resuelvo a la mitad y lo lleva ganado la pitoniza vamos a ver que la vida en relación a de boys considero yo que si la primera temporada no tuvo el éxito mi amor que lo tuvo el joven que ganó no se sabe dónde está dos de los jueces mi amor como chino y el otro salieron porque no le pagaban tu dinero esta segunda temporada mi vida no tenían que hacerla porque el papá de la producción no está aprovechando de que estamos hablando de cosas está bien de vuelta bien y la pito no lo viene más invitada espérate suena el teléfono de nuevo suena no hay el teléfono me quitaron la llamada ala ala como qué coño que fuerte mira que tenga cuidado el pájaro con el botón de la camisa que va a dañar la cámara ay dios vámonos a comerciales a comerciales la camisa el botón